hola hola amigos cómo están bueno estoy en un lugar maravilloso estoy en el valle del ródano en el corazón mismo de francia en el fondo donde ves ahí es el castillo de pramenu chateau de pramenu en el pleno corazón de francia oye vamos a hacer un showcase ahí mañana y estamos preparando todo ahora estamos organizando haciendo los últimos preparativos luces y todo eso para hacer un showcase privado que va a estar muy muy bueno voy a hacer un post y un vídeo para que lo puedas ver y claro acá está el link justo acá abajo inscríbete en el canal de youtube sigue nuestro nuestra música nuestras canciones vamos a hacer un mix ley de cosas ahí y bueno siempre estoy posteando cosas para ustedes algunos consejos mi música mis viajes y bueno espero que te guste te mando un saludo muy grande inscríbete a ok chau 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 rough tea okay que te guste me juro estas no te guste durante las someras hasta que no guío no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!